Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial, en esta oportunidad te voy a mostrar como borrar tu historial de búsquedas de tu cuenta de Facebook en Android Bueno, para comenzar accedemos a la cuenta de Facebook a la aplicación y vamos al buscador y como puedes observar nos muestra las búsquedas más recientes y el historial de búsquedas voy a la opción editar y me muestra todas las búsquedas, todo mi historial de búsquedas voy a la opción borrar búsquedas y dice tu historial de búsquedas nos ayuda a mostrarte mejores resultados cuando realizas búsquedas recuerda que solo tú puedes ver lo que buscas ¿estás seguro? le doy clic a confirmar y automáticamente como puedes observar ya se ha eliminado todo tu historial de búsquedas de la caja de búsquedas de tu aplicación en tu cuenta personal de Facebook bueno, eso es todo por el video tutorial, espero que te haya sido de mucha utilidad si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video una manito arriba que me ayuda muchísimo para continuar haciendo más video tutoriales de la aplicación de Facebook y no te olvides de suscribirte al canal, subo video tutoriales todos los días es completamente gratis en esta parte que te muestro con el mouse se mostrará el logotipo del canal para que te suscribas y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el emprendimiento de tu negocio y en el aprendizaje de las herramientas de tecnología de información para el enseñanza de tus alumnos si eres un docente bueno, nos vemos hasta el siguiente video tutorial un fuerte abrazo ¡Gracias!